Hola a todos, y aquí de Amiro, y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que el Suscriptower. Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte, que en realidad son 99 años y 364 días, pero ¿quién los cuenta? ¿Quién los cuenta? Pues yo, el que os cuenta las películas, y en este caso quería hablaros de un estreno que se llama La piscina Night to Sin. La vi hace unas semanas, aún no había tenido tiempo para hacer la crítica, y es una cinta de terror de posesiones con casas encantadas, pero que le dan una pequeña vuelta al género, ¿vale? Tiene muchas cosas muy típicas, pero alguna más original, y es que en lugar de estar centrados en una casa maldita y poseída, nos centramos en una piscina. Es decir, que tenemos una película de una piscina que abduce a la gente, que posee a la gente, y que tiene presencias extrañas. ¿Pinta mal, verdad? Pues no, estamos un poco en la línea de Smile, un poquito por encima. Es película de Squadre Cartabón, que sigue todos los patrones que se piden del género, que no innova demasiado, pero que lo que hace, lo hace bien desde el minimalismo, aunque el tercio final quizás es el más típico y habitual. Pero os lo cuento bien, así que comenzamos. Vale, por lo primero que quería deciros es que esta película tiene cositas un poquito originales al principio. Me ha parecido muy elegante. Está producida por Blumhouse, y la verdad es que esta gente siempre te asegura que, por lo menos a nivel de fotografía, de acabado y estéticamente, son películas que están hechas de manera bastante correcta. Y aquí tenemos a una familia que tiene que mudarse a una casa donde años atrás pasaron cosas un poco extrañas en la piscina y el protagonista es un padre de familia, exjugador de béisbol, que ahora tiene esclerosis múltiple. Entonces dices, vale, bueno, tenemos aquí ya una cosita un poco original, ¿no? Escleosis múltiple, el hombre va con su bastón y todos los miembros de la familia empiezan a ver cosas extrañas en esta piscina. Encuentran una piscina en esa casa, la encuentran, no, está ahí, pero tiene una cosa muy particular y es que cuando la están llenando de agua se dan cuenta de que es agua de un manantial que está en el subsuelo y que tiene aguas termales, entonces que pueden ser curativas, tiene propiedades que pueden regenerar las heridas. Y no solo eso, sino que estás viendo como, por ejemplo, se corta un poco en la mano y de repente eso es como que se acelera muchísimo, ¿no? La recuperación de la piel y dices, uy, aquí pasan cosas raras. Y ahí es cuando la película entra en ciertos lugares comunes que a mí no me gustan. Porque claro, si tú estás viendo una historia donde alguien se corta la mano, tú metes la herida en el agua y de repente eso se cura en 24 horas, dices, algo está pasando aquí, vamos a huir y vamos a marcharnos. La hija de la pareja protagonista ve cosas muy raras en la piscina, el hijo ve cosas todavía más raras, la mujer ve cosas raras, ¿por qué nos veis de allí? Normalmente en estas películas juegan con el factor de, es que es nuestra última oportunidad, es que no tenemos dinero, aquí es un jugador de béisbol, se le presupone millonario o con mucho dinero porque además es de éxito, le conocen más o menos todos y dices, bueno, pues sus millones habrá ganado y podrán mudarse a otra casa, pues no, es como que se quedan ahí y esa parte quizás pues hay que pasarla un poco por encima a nivel de guión, ¿vale? Porque como te centras en eso y dices, no tiene mucha lógica. Cosas originales, las escenas en la piscina son todas bastante buenas, son inquietantes y es elegante porque la película no muestra sus bazas desde el principio. Ya sabéis que odio las películas de terror donde la primera escena ya te muestran al monstruo, a la amenaza porque entonces dices, vale, pues ya, ¿qué vamos a encontrarnos? No hay miedo. Aquí lo bueno es que hay como múltiples amenazas o cosas inquietantes y sí que están cogidos un poco con pincitas cuando aparecen y en qué momentos pero bueno, es género de terror, ya sabéis que muchas veces es difícil encontrar una serie de normas y más cuando estamos hablando de apariciones y de fantasmas, ¿no? Porque realmente, ¿qué quiere un fantasma? Pues nadie lo sabe, entonces es complicado. Las escenas en la piscina, como os digo, están muy bien porque juegan mucho con las luces, la iluminación del fondo, cómo se apaga, cosas que están pasando fuera de campo, cosas desenfocadas... Entonces, ahí hay ciertas cosas que funcionan muy bien. Cuando ya la película, digamos que, deriva en posesiones, entramos más en el mundo Amityville. Películas de terror en Amityville hay una presencia demoníaca que posee al padre de familia y ¿por qué en todas estas películas está representada con un humo negro o con una sustancia negra? Pues aquí tenemos lo mismo, esa sustancia negra o humo negro se mete en uno de los mismos de la familia y entonces éste empieza a comportarse de manera extraña. Tenemos las típicas escenas del resto de la familia buscando pistas que van a hablar con uno, que van a hablar con otro, la que les ha vendido la casa pues sabe algo del pasado, los anteriores inquilinos... Entonces, ahí entramos en lo que os digo de Escuadra y Cartabón. Todas estas películas tienen la misma estructura, entonces es muy difícil entretenerte cuando vas viendo paso a paso lo que va a ocurrir a continuación. En toda la película dura una hora 38 minutos, pero en algunos momentos se hace larga. ¿Por qué? Por previsible. Sinceramente es por eso, porque dices, vale, ahora toca hablar con esta, llevamos ya 20 minutos de películas, la presentación, ahora va a haber una hora donde aquí van a pasar cosas raras, cosas raras, cosas raras, susto, susto falso, susto, susto falso, luego ya revelación de qué está pasando y 20 minutos finales de traca final. Pues eso es lo que vas a encontrar. No te ofrece más de lo que promete y no te da más de lo que has visto en el tráiler. Quizás la parte en la que funciona mejor es cuando se sale de todo este encorsetamiento, porque al final, digo, ¿por qué estamos tan atados en el cine de terror a este tipo de estructuras? ¿Por qué no puedes llevar un poco el terror por tu cuenta, ser un verso libre? Porque ahí es cuando funciona mejor la película, porque de repente dices, oye, ¿por qué no has jugado más con el tema de la piscina? Realmente se titula La piscina. Tenemos ahí a una familia. Los momentos sustos está bastante bien. ¿Por qué no sigues con eso? O sea, sigue con eso sin empezar a meter esas cosas de el pasado, es que aquí se ahoga una niña y entonces la niña puede estar aquí atrapada. Ahí no. Se llama cuando funciona muy bien, es como por ejemplo, están buceando dentro de la piscina y dices, Dios mío, se está metiendo en una zona donde no hace pie y empieza a bucear para abajo, para abajo, para abajo y empieza a mirar para arriba y ves una pequeña ventanita de luz así, diminuta, que es la piscina que está como a metros y metros y metros. Y dices, vale, es como que han pasado a otra dimensión o que hay algo debajo de la piscina, como una puerta que se abre a otro lugar. Esa parte era interesante y podían haberla desarrollado más. Entonces al final se queda en una película correcta. Ya os digo, es que estamos más o menos en la misma liga que Smile y este tipo de películas que te vas a encontrar, susto, 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 se acaba y la resolución casi siempre es la misma, ¿vale? Porque es que estas películas también todas acaban un poco igual. No quiero hacer spoiler, pero es que si habéis visto Estas casas encantadas, el 90% tienen la misma estructura. Entonces da un poquito de pena que no hayan sabido salirse un poquito de esos cánones, haber arriesgado un poco más, porque es que tiene elementos y eso es lo que me da pena. Porque estaba viendo y digo, uy, esto qué bien. Qué fotografía tan pulcra, tan elegante. Ha empezado la película con los primeros 10, 15, 20 minutos. Que digo, puede ser de estas de culto, puede ser una sorpresa, puede ser una grandísima película de terror. Pero luego ya caen esos lugares comunes y sobre todo los últimos 20, 25 minutos es que es lo que hemos visto siempre en este tipo de películas. Exactamente lo mismo. Entonces ahí ya es como que el final, el sabor de boca, cuando termina la película, lo que te queda es como decir, ah, oportunidad perdida. Entonces si me quedo con la primera parte desde la mitad para el principio, guay. Si me quedo desde la mitad para el final, es como que aquello decae. Entonces en conjunto, odio poner notas, ya lo sabéis, pero un 5 sobre 10, un 5 y medio, puede que un 6 en algún punto. Porque ya os digo, la fotografía está muy bien, está muy correcta. Los actores, no siendo ninguno famoso, están correctos. Cumplen, pero ninguno es brillante. Y los primeros encuadres molaban muchísimo de la película porque era todo como un horror vacuo. Y tú estabas viendo de repente la piscina y a ver los planos muy picados. Desde arriba veías elementos por todas partes. Veías hojas por el suelo, veías la tela con la que se curve la piscina. Entonces todo estaba como muy relleno. Y dices, wow, hay como mucho estímulo visual aquí. Y digo, bien, bien, o sea, me está gustando. Y los colores de la fotografía están muy bien, los saturados, esos tonos a verde. A ocres, la cosa va muy bien. El problema ha sido, como digo siempre, que una cosa es el empaque que tienes, que puede ser muy correcto y luego es lo que estás contando. Entonces lo que estás contando es demasiado previsible y ya lo hemos visto otras veces. Con lo cual, pues me ha dado un poquito de pena. Y teniendo algunas cositas que se ha salido de la norma habitual, ojalá el director y los productores se hubiesen apostado por ir a hacer una película radicalmente opuesta. Porque además se ha basado en un cortometraje titulado La piscina donde una persona en la piscina es abducida. Y dices, wow, ¿eso da para un largometraje? Pues ahí es donde han metido elementos de otras películas para poder llegar a la hora y media de metraje. Así que, una pena, pero tampoco está mal. Creo que le podéis dar una oportunidad. Así que no sé si vosotros habéis visto esta película o si no. Pero si la habéis visto y me queréis dejarlo en el comentario, lo podéis hacer en la caja de abajo, que os leeré a todos gustosamente y os responderé en cuanto tenga tiempo. Así que hasta aquí mi crítica de hoy. Espero que estéis muy bien y hasta pronto, chicos. ¡Gracias!